Realmente muy contentos de estar compartiendo con ustedes esta tarde. Felicitarlas nuevamente por haber participado en este nuevo torneo de fútbol femenino. Realmente para el municipio es muy importante acompañar este tipo de actividades. Y más en este mes, este mes de marzo, que estamos comenzando la actividad del mes de la mujer, haciendo un reconocimiento a todas aquellas mujeres valientes que en su momento lucharon y dieron su vida por sus derechos. Entonces, felicitarles a todos los equipos que han participado y especialmente a los que llegaron a la final y más todavía a las campeonas del equipo de las marzadeñas. Bueno, felicitaciones.